Llanura Contemplando los luceros Montando sobre el sentir De su pincel mensajero Bajo el embrujo divino De la espuma y el tintero Arrancando de su mente El más bello cancionero Sabana de musa y canto Perfumada con más tranto Lindo suelo placentero Donde el joropo galopa Con la sinfonía que ropa Mis verdes saltaneros Aquí el cantante retrata En el mágico acuerdero La ribera de los ríos Y los místicos carteros El pizio de los padrones A la vaca y al ternero Con la magia de las letras Y mi trino de jiquero Tierra de rejo y totuma Con la postre de la espuma Glosa con natilla y suelo Sencillez, temple y natura Que con candida ternura Trocha el pecho sin aperos Tierra de sobre rebaños De corrales y patreros Morichales, patrizales, planqueros y gallineros Donde la ilusión maranta No reconoce linderos Y el amor viaja en la sala Del cariño verdadero En mi llano el coleador Con templanza y con valor Derriba al toro mafiero Desde el coso hasta el tapón En busca del galardón Valborotando el polvero Persigue al toro con frío Con gallardia y con esmero Para oírle los aplausos Al público bullanguero Así es mi llano paisano Es un suelo bello y sincero El diario de mi vivencia La tierra que yo más quiero 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 Gracias.